Hola como están, yo soy Joker y en esta ocasión vamos a ver un lanzador de aplicaciones llamado GenomPy GenomPy es bastante ligero y muy personalizable la verdad Entonces les voy a mostrar lo que es GenomPy Que es esto, ya tiene un tema personalizado que es mío Algo que nos da bastantes libertades es que uno puede crear sus propios temas No necesariamente tenemos que usar los que vienen aquí Entonces, por ejemplo si lanzáramos Ubuntu Twitch desde aquí Pues está en Herramientas del Sistema y aquí se encuentra Si quisiéramos lanzar otra cosa más No sé, crear enlaces directamente a alguna página Lo podemos crear también Ahorita les voy a mostrar la instalación y después voy a mostrarles un poco de GenomPy Entonces vamos a empezar con la instalación Así que agregaremos el repositorio El repositorio pues Más que nada nos va a permitir instalar GenomPy Ya que si no tenemos el repositorio pues tampoco vamos a tener GenomPy O la aplicación que sea Entonces agregamos el repositorio que se los voy a dejar en la descripción del video Y vamos a hacer una actualización de repositorios Que es sudo apt-get-upd Actualizamos repositorios Y una vez hecho esto nos pasamos al install Que es sudo apt-get-install GenomPy Damos enter y nuestro contraseña de rot Esperamos a que se instale todo esto Ya una vez instalado GenomPy lo vamos a encontrar en accesorios En accesorios y lo vamos a abrir Así que lo abrimos Y lo único que va a pasar es que se va a aparecer Este icono Lo vamos a abrir Lo vamos a abrir Y lo vamos a dar en preferencias Y de ahí nos vamos a pasar a configuraciones generales En configuraciones generales Podemos arrancarlo desde el inicio Que se inicie desde el momento que prendemos nuestra computadora Si es lo que quieren Pues lo inician desde aquí Los temas que les mostraba Por ejemplo este es mío Es este Y el siguiente sería Mínimo De los temas que más me agradan de aquí Por ejemplo Sería el de Unity El de Unity que te va a dar la información en el centro Por ejemplo Juegos Yo tengo Nexus Nexus Este es bastante bueno Ahí si lo quisieran Instalar También se los recomiendo El siguiente sería Slim Y en Slim Pues también está bien Entonces ya podríamos cerrar esto Esta parte Y para crear un tema En GenomPy Como les he comentado Nos vamos a la página oficial Se los voy a dejar también en la descripción GenomPy más que nada Trabaja con el formato De .sbg Que se encuentra en Inkscape Trabaja en eso Y trabaja en png Este es el formato .sbg Entonces si quisieran trabajar Creando un tema Pues aquí está lo que es Este La línea de código Que es bastante simple Y aquí Pues solamente ponemos El nombre del tema En este caso Simple Y una pequeña descripción Y aquí ponen su autor Bueno el autor Que serían ustedes Si necesitaran ayuda Con la creación del tema Pues me avisan Y ya yo hago un pequeño video De esto Entonces ya tenemos instalado GenomPy Y nos vemos en el siguiente video Gracias por suscribirse Y espero poder Seguir subiendo videos Más rápidamente Entonces nos vemos